I already know my sense that you're being, 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 you're being. Lizbeth Rodríguez, la conductora del canal de YouTube Badabun, se habría burlado de Andrea Legarreta y Galilea Montijo al presumir su popularidad en redes sociales. Gracias al éxito de Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez alcanzó una fama inesperada en Instagram, donde hasta el momento cuenta con más de 7 millones de seguidores, cifra que ha rebasado a las presentadoras de Televisa. De acuerdo con TV Notas, la belleza y sensualidad de la estrella de Badabun no ha pasado desapercibida para la comunidad internautica, por lo que se ha convertido en una de las personalidades favoritas de la red. Según el medio, aunque Andrea Legarreta y Galilea Montijo se ganaron el cariño del público gracias a su participación en Hoy, sus escándalos y polémicas han ido debilitando su imagen con el paso de los años, lo que ha permitido que sean superadas por youtubers. Recientemente, Lizbeth Rodríguez compartió una instantánea al lado de María, presentadora del programa Confetti México, que se transmite a través de Facebook, y consiguió más de medio millón de likes en sólo un día. Aunque se desconoce si es la intención de la estrella de Badabun, cada una de sus publicaciones revela que las presentadoras de Televisa están siendo eclipsadas, pues sus posts rara vez alcanzan más de 50.000 mi gusta. Pese a que no ha estado exenta de polémica, no cabe dudar de que Lizbeth Rodríguez ha sabido explotar su popularidad y desde hace varios meses está demostrando que es una de las nuevas reinas del Internet. ¿Qué te parece? Con información de TV Notas y la neta noticias foto, Instagram, arroba Lizbeth Rodríguez Oficial, arroba Galilea Montijo, arroba Andrea Legarreta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.